Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Mookie Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días y por Radio Jai. Y fue tu blie. Ah, mira. Bueno, color roble fuerte. Bueno, hoy tenemos muchas noticias. Están pasando cosas en varios lugares del mundo y vamos a empezar hablando primero de las elecciones en Estados Unidos. Como ustedes recordarán, estuvimos hablando de los candidatos en su momento. Hace una semana fueron las elecciones en Iowa, donde salieron virtualmente empatados Hillary con Sanders en el Partido Demócrata. Recordemos que Hillary Clinton, esta es la exesposa, perdón, la esposa del expresidente de Estados Unidos. Y por el otro, este señor Sanders, que es un judío de Brooklyn, que vive en Vermont y es socialista, y que era un candidato, no tenía ninguna chance, nadie le daba nunca, no le daban como se dice, no le daban dos mangos por el tipo. No, sobre todo, un judío que vive en Vermont. Un judío que vive en Vermont. Me llamó la atención eso. Bueno, parece que se cansó de vivir en New York. Vermont es un muy lindo estado, es muy, muy lindo, lleno de los que les gusta la nieve y las montañas, es un lugar muy montañoso, pegado a Canadá. Y bueno, y hoy pasó lo impensable, le ganó a Hillary Clinton, pero no solo le ganó, la mató. Sacó 60% de los votos contra el 38% que sacó ella. Se sabía que iba a ganar, es decir, ya lo decían las encuestas. Esto no quiere decir que se terminó la carrera, recién empezamos con las primarias. Ahora vienen dos primarias, una en Nevada, el Caucus de Nevada y la primaria de Carolina del Sur. ¿Nevada también es con Caucus? Nevada también es con Caucus, es la única junto con Iowa que es unidad. Aclaremos, contémosle a tus oyentes qué es el Caucus. Bueno, el Caucus es simplemente unas reuniones donde la gente viene y vota personalmente, no es un sistema de votación, son asambleas, por llamarlo así. No tiene mucha importancia, una vez más, Nevada es muy poco importante, tiene muy pocos delegados. Para que entendamos lo importante, ganan los estados que tienen más población, porque son los que más delegados mandan a la convención en verano, en verano del norte, ¿sí? Julio, agosto, donde en esas convenciones se elige el presidente. Y es el que tiene más delegados el que se convierte en presidente. Y bueno, lo de Sanders fue una sorpresa, si bien ya lo decían las encuestas, pero no se esperaba una diferencia de 22 puntos. Es brutal, es una diferencia muy grande. Pero aparte, le causa un daño especial a Hillary, porque uno de los problemas graves que tiene Sanders es que su nombre no es conocido. Entre la gente que les preguntaron en Estados Unidos, hicieron una encuesta y solamente el 50, el 60% de la gente escuchó hablar de quién es Sanders. Y la mayoría escuchó hablar del Sargento Sanders de combate. Puede ser, sí, es el Sargento Sanders de combate. Pero... ¿Te acordaste del Sargento Sanders de combate? Es arqueológicamente. Sí, sí, junto con los dinosaurios cuando estaban ahí corriendo. Era un capo igual el Sargento Sanders. Sí, era un capo, era un capo. Bueno, pero este Sanders no es de combate, tiene 73 años, un hombre mayor, que increíblemente atrae dos grupos demográficos muy fuertes. Primero los jóvenes. Hillary Clinton tiene más o menos el 10% del apoyo de los jóvenes. Pero eso no va a ser crucial. Lo que es crucial es el voto femenino. Todo el mundo esperaba que las mujeres se van a volcar en masa para votar la primera candidata que tiene chances de ser presidenta mujer. Y no pasa eso. Sanders tiene especialmente apoyo entre las mujeres. Digamos que en inglés se dice, it takes one to no one. Es decir, para conocer a alguien es mejor que uno sea de ese mismo grupo, ¿no? Los plomeros conocen a los plomeros, los abogados conocen a los abogados, y las mujeres parece que conocen a las mujeres y no les gusta a Hillary. Vamos a ver, es decir, esto recién empieza, pero es un cambio. Y como digo, ahora el nombre de Sanders va a ser conocido, porque acaba de ganar New Hampshire con mucha diferencia. Finalmente, del lado republicano pasó lo que es, decían las encuestas, ganó Trump. Ganó Trump por bastante, sacó más del doble de los votos que el otro candidato, sacó 35, el otro candidato que le sigue sacó 15. Y el candidato que le sigue es un personaje que tenía muy pocas chances hasta ahora, que se llama Kasich. Kasich es el gobernador de Ohio, y fue muchos años senador. Tiene a su favor varias cosas. Primero, que fue un senador durante muchos años, conoce muy bien Washington, y el laberinto del poder en Washington. Fue un tipo que logró eliminar el déficit en Estados Unidos. Él, con otro senador más, propusieron unas leyes en donde convirtieron, por un tiempo, ilegal tener déficit. Es decir, el Estado no puede empezar a tomar préstamos para poder cubrir cualquier programa que se le ocurra. Kasich es un moderado, y es gobernador de Ohio, donde tiene mucho éxito él y la economía de Ohio, que es de los estados que más tienen fuerza. Y Ohio tiene algo más importante. No hay presidente en los Estados Unidos que haya sido presidente y que no haya ganado también Ohio. Es muy central Ohio en ese sentido. Está en el centro de Estados Unidos, de hecho. Ciudades importantes como Cleveland, es una de las grandes ciudades, y Cincinnati. Las dos están en Ohio. Él salió segundo, y bastante cercano a él, le salió Ted Cruz, el que había ganado Iowa, lo cual lo mantiene en carrera. Y ya se sabe que Chris Christie, el gobernador de New Jersey, probablemente se va a tener que ir, porque salió como séptimo. En esta no va a tener suficiente dinero para seguir. Siguen en la carrera seguro Ted Cruz, Marco Rubio, que ya hablamos que es un cubano, es hijo de cubanos. Ted Cruz también es hijo de cubano, su madre es americana, pero su padre es cubano también. Los dos hablan perfecto castellano. Y, por supuesto, el voto latino es un voto a cotejar, por supuesto, y a tratar de buscar. Así que son muy importantes. Y Jeb Bush, que tiene 100 millones de dólares de donaciones de distintos poderes para que él sea presidente, y por ahora sigue saliendo bastante mal, pero dijo que va a seguir. No creo que Jeb Bush tenga ninguna chance, pero el tiempo lo dirá. Esas son las historias de las elecciones en Estados Unidos. En cuanto... Digamos que esas son las únicas noticias, por lo menos neutrales. Las próximas son todas malas. La crisis financiera se está acentuando en el mundo y pasaron tres cosas que son bastante preocupantes, leyendo el material que está saliendo. Primero de todo, Japón. Varias cosas importantes sobre Japón. Japón es una economía pujante, por supuesto, es la tercera economía más grande del mundo, pero viene estancada hace ya muchísimos años. Tienen problemas demográficos, primero de todo, muy serios. La gente no se case y la gente no tiene hijos. Es más... Perdón, te hago una consulta. ¿El japonés tiene también sistema solidario de retiro? ¿Qué quiere decir? Claro, ¿se jubilan con dinero aportado al Estado? Claro, sí, sí. Pero Japón, para que tengas una idea, es el país más endeudado per cápita en el mundo, después de Estados Unidos. Tiene dos y medio por ciento... Perdón, doscientos cincuenta por ciento del PIB. Para que tengas una idea, Argentina tiene el veintiséis. Brasil tiene cerca del cien. España tiene el cien. Están muy endeudados, pero es una economía, aparte de gente muy trabajadora, pero están pasando cosas muy curiosas en Japón. Por ejemplo, están dejando de tener sexo los japoneses. El tema es muy interesante. ¿Se acuerdan que hicimos una vez un programa que se llamó Japón es Marte, ¿sí? Entre las tantas cosas en que Japón es Marte es en eso. Es decir, no es un lugar globalizado, en ningún sentido. Japón es Japón. Y hoy, lo que está ocurriendo es que la bolsa japonesa se está derrumbando. Y ayer hablamos, ¿se acuerdan que Mitsubishi bajó 9% y Toyota 6%? Hoy siguieron bajando todos. Pero lo peor para Japón es que el yen, la moneda de ellos, se está revaluando, está subiendo. Eso quiere decir que les va a ser más difícil exportar. Y eso hace bajar más la bolsa. Y además, como hay crisis y la gente trata de refugiarse en lo que la gente considera que son cosas más seguras, como el dólar, el yen, el franco suizo, el oro. Todo eso está subiendo. Bueno, el dólar no tanto. Incluso el euro estuvo subiendo. Es decir, son las cosas que la gente siente que están bien protegidas. El euro por Alemania y el dólar por Estados Unidos. El franco suizo por el nombre que tiene Suiza y por la excelente economía que tiene. Pero hay pánico y la gente está tirando las cosas y sale corriendo a comprar bonos. Y se acuerdan que hablamos del interés negativo. Bueno, el interés negativo empieza a haber ya prácticamente en todas las monedas importantes del mundo. Es decir, tanto el franco suizo, como el yen japonés, como el euro, ya están con intereses negativos. Acuerdo a los oyentes que interés negativo quiere decir que si yo voy al banco y deposito 100 dólares, en un año me devuelven menos. Es decir, 99 o 99,5 o 98. La pregunta es por qué la gente compra, por ejemplo, bonos del gobierno japonés o bonos del gobierno alemán que dan un interés negativo. Es decir, que van a perder plata. Está garantizado. La respuesta es increíblemente porque más gente lo hace. Entonces, si yo compré el bono cuando el interés negativo era, por decir, un medio por ciento. Es decir, medio por ciento al año. Si pongo 100 me devuelven 99,5. Viene otro y compra el bono y lo hace subir más. Y entonces el interés es menor todavía. Perdón, el interés negativo es mayor todavía. Y ahora es uno. Entonces, el tipo que lo compró cuando estaba el interés negativo a medio y ahora está uno, se gana la diferencia. Es decir, hay gente especulando con eso además. Si eso no alcanzase como problemas, el petróleo hoy subió un poco, baja, sube, no tiene ningún sentido. Y ayer en Bloomberg Television hicimos un excelente interview con un experto en petróleo y dijo que hay un problema muy grave y es que no hay más donde almacenar petróleo. No hay. Se terminó. Están todos los barcos llenos, están todos los depósitos llenos. No hay donde almacenarlo. Y eso implica un problema serio porque los productores de petróleo, ¿qué van a hacer con el petróleo ahora? El hecho de que no hay más donde almacenarlos se va a agravar porque en marzo y abril las refinerías paran todas para hacer limpiezas. Y entonces todavía tampoco se va a poder mandar a refinar el petróleo. En teoría eso debería hacer subir el precio porque va a faltar petróleo. Pero sobra tanto, tanto, tanto petróleo que no hay ninguna chance que suba. Eso está tirando abajo a la economía rusa, poniéndolo a Putin en una situación bastante dura y empujándolo también a aventuras militares de las cuales vamos a terminar hablando también en algún momento. Así que la situación financiera. Y por último quiero agregar Goldman Sachs, que es, digamos, el Messi del mundo financiero, los más conocidos, los más grandes, los más poderosos. Hicieron cinco vaticinios en diciembre sobre en qué invertir en enero para ganar plata. Y de los cinco vaticinios, cuatro, cuatro de los cinco, hubieran traído una pérdida de 20%. Si Goldman Sachs se equivoca en cuatro de cinco, ¿qué nos queda ya, no? Así que la situación económica se va a poner mal y para la Argentina, estas son malas noticias, pero son malas noticias para todo el mundo, no solo para la Argentina, que está tratando de recuperarse y le va a costar, tomando en cuenta aparte que Brasil está muy mal. No sé, la verdad que no pintan bien las cosas en general, la gente está perdiendo la confianza y cuando la gente pierde la confianza, las economías no prosperan. Bueno, ¿qué te parece que nos vamos a nuestro primer tema musical? ¿Qué te parece, chicos? Sí, 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 después del alentador panorama. Sí, fue como... Sí, sí, para un poquito levantar el ánimo, dale, ¿qué te parece? Muki Tenenbaum es el observador internacional. De lunes a viernes recorre con sus análisis y reseñas los aconteceres y devenires del mundo, en exclusiva para Radio Jai. El observador internacional, de lunes a viernes, por Radio Jai. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. Muki, ¿qué escuchábamos? ¿Los Pimpinela en blanco y negro? No, escuchamos la canción original de Parole Parole, que en la Argentina se llamó... Hay una versión argentina que se llamaba Palabras, Palabras. Y, bueno, es que es esto. Lo que tenemos en la economía es muchas palabras, palabras. Y me pareció una canción acorde a estos tiempos, ¿no? ¿Te gusta la canción, Tati? Sí, me gusta. Ayer estuvo Cenando en Casa, invité a cenar a casa al padre de Diana Glussberg. Vos a Diana la conocés. Claro que sí. Es la productora de eventos musicales. El padre fue economista de idea durante muchos años. Está retirado en París. Es un muchacho grande, ¿no? Muchacho de 80 y algo. ¿Es el hermano del que era, de Glussberg, el del... Primo hermano de Jorge. Jorge Glussberg, contá quién es para que todos sepan. Jorge Glussberg fue el director de... El primer director concursado del Museo Nacional de Villas Artes. Fue presidente de la Asociación Internacional de Crítica de Arte. Bueno, fue un hombre de la cultura argentina que la colocó en planos internacionales, junto con Romero Brest. Colocó al arte argentino en las primeras líneas en su momento, ¿no? ¿Y qué te dijo el economista? Bueno, contaba exactamente lo mismo que vos, pero desde la perspectiva de un economista, ¿no? Que sus colegas todos le erraron a los pronósticos. Me decía, no hay uno solo de los colegas que haya predecido o que me pueda explicar cabalmente por qué el petróleo se cae como un piano. Bueno, o sea, no coincide en el diagnóstico. También es desalentador. O sea, en realidad redundó más en la incapacidad de sus colegas de diagnosticar y predecir, digamos, ¿no? Lo cual nos pone a todos en un lugar peor, porque si teóricamente los especialistas se miran con cara de qué estamos haciendo, los legos estamos en el horno. El problema de la especialidad, y es siempre el mismo, cuando estás hablando de una ciencia, cuando vos hablas de química, por ejemplo, de biología, incluso hay quien discute que biología es una ciencia, pero de lo que nosotros llamamos ciencias, hay reglas, hay cosas muy claras, y si uno tiene toda la data, el pronóstico es fácil. Cuando vos hablas de algo como economía o sociología, que no son ciencias, sino que son aproximaciones probabilísticas, y como el ser economista no implica tener que pasar ningún tipo de, fuera de la universidad, sin ningún tipo de validación, es así que uno puede saber, un abogado tiene que estudiar Derecho y después tiene que pasar los exámenes del bar para el título habilitante, y cada tanto, en la mayoría de los países, no sé si en la Argentina, tiene que hacer exámenes, etcétera, porque además se parece en su forma de ser en una ciencia, en el sentido de que hay leyes, etcétera. Acá en economía el problema es que no tienen la suficiente de datos. Los datos, y no solamente, aunque tuvieran los datos, no tienen el peso específico de esos datos. Es decir, si yo tengo 10 datos, no importa que son 10 datos, la pregunta es cuánto influencia cada uno de ellos. Esto además interactúa, y a eso le agregás toda la historia que hablamos el otro día de computer trading, que las computadoras son las que compran y venden acciones, y no las personas en su gran mayoría, y es muy difícil ser economista en esa situación, porque además el tema del petróleo es muy interesante, porque hay quien dice, bueno, es porque Arabia Saudita quiere eliminar el fracking, y es porque Irán estaba, y ahora ya está, con posibilidad de vender petróleo, y es porque Venezuela está desesperada por vender petróleo, y es porque está bajando la actividad industrial en el mundo, entonces se necesita menos petróleo, y es porque ahí están las energías alternativas, y entonces suplantan al petróleo. O es todas juntas, puede ser, pero a mí en general me trae suspicacia cuando hay demasiadas explicaciones para una sola cosa. Cuando hay demasiadas razones... Es tan confuso como no tener ninguna. Está confuso como no tenerlo. ¿Y qué es peor que no saber? No saber que uno no sabe. Claro, la sobreinformación es peor que no tener data. Claro, entonces la gente cree que sabe, y bueno, ya está, y además te recuerdo, sí, estamos bombardeados, yo leo todos los días, por lo menos entre 30 y 40 diarios por día, material, etcétera, leo distintos temas económicos, internacionales, locales, de arte, de muchos temas, y yo leo un porcentaje muy chico del material que hay en línea, y yo te digo que hay que dedicarse al tema. Una persona que tiene una vida normal, que además tiene que dedicarse a ver todos los imponderables de la economía y en todo, es una locura. No, y saber leerlos, ¿no? ¿Cómo? Saber leer las datas. Saber leerla y saber ponderarla. Es decir, vos entendés que el tema de la data no es solamente la data, es ponderar cuánta influencia tiene esa data, esa información, sobre los hechos. Y además de ahí hay que pronosticar, porque una cosa es cuando lo estoy haciendo con el presente, ¿sí? Es decir, yo miro hoy y digo, bueno, ¿por qué el dólar está a este precio hoy? Bueno, 20 explicaciones, no sé, ponderarla, es muy difícil. Pero vos, imagínate, ahora lo tenés que decir para los próximos 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años. Y vos tenés una fábrica que fabrica bulones o autos o lo que sea, y vos tenés que tener una idea de hacia dónde va la economía para saber cuántos autos vas a fabricar. Bueno, podés decidir fabricar un auto, ok, hoy interrumpo por una semana porque no me lo compro, no puedo, no funcionan así las cosas. Eso es lo que me plantea Benjamín, que ese es el problema actual, es no poder establecer los valores a futuro, ¿no? No, 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 no solamente no se pueden establecer, directamente no se pueden establecer, un gran no. El problema es que tratan de hacerlo, y entonces la gente, viste, no, no, y lo que vemos, además vemos una situación... Sería bueno recetar la idea de la futuro, ¿no? Que ayer lo explicaste muy bien esto de que el tema de la futuro no es una especulación, es el hecho concreto de cuando van a cobrar el comodite que vendieron o el servicio que ofrecieron. Claro, porque ellos después tienen que ese dinero usarlo, invertirlo, tomar empleados, echar empleados, tienen que saber. Y es como si hubiera un mundo a dos velocidades. El mundo financiero que trabaja en milisegundos, porque es la velocidad por la cual se compran y se venden cosas, porque hay computadoras, ¿sí? Y es a la velocidad de la luz. Y el mundo real, que tal que es, ahí levantarse a la mañana, atarse los cordones, ir a la fábrica, hablar con la gente, ver el costo, comprar... Es decir, es un mundo a dos velocidades. Y estamos tratando, y tenemos que entender que uno y el otro están conectados. Entonces, el mundo a la alta velocidad está hecho para poder que el mundo a baja velocidad pueda planificar, pero si no lo puede hacer, se convierte en un problema, no en una solución. Sí, un oleoducto, los rusos tardan años en hacerlo, y lo que contabas vos ayer, un hacker en 10 minutos sobrevaluó el rublo en 15%. Exactamente, exactamente. Es un mundo a dos velocidades, así es como me parece que es. Quiero contar, antes de irnos a la tanda, un tema interesante, y es que el Zika, que es el, yo lo llamo, el nuevo calentamiento global. Si cada tanto tenemos que tener un tema de histeria, ¿sí? Entonces, nos agarra un ataque de histeria, calentamiento global. Si no es calentamiento global, refugiado. Mosquito malísimo. Y ahora Zika. Y ahora el Zika. Y el Zika, salieron hoy varias notas. Primero algunas noticias, en China es el primer caso del Zika, de alguien que vino de Sudamérica, por supuesto. Una mujer embarazada en Australia tiene Zika también. Nunca faltan los vivos. En India, dos compañías farmacéuticas dicen que ya tienen una vacuna para el Zika, lo cual es absolutamente imposible. Es una estafa la gente. Pero están todos desesperados. Y hoy salió, viendo en los artículos apocalípticos sobre el calentamiento global, que va a subir el agua, que Buenos Aires vas a tener que vivir en el piso 23 para poder sobrevivir, que va a haber sequía, que nadie va a comer, que no va a haber comida, que va a haber caos. Entonces, esas cosas apocalípticas que vienen con la historia del calentamiento global y del cambio climático, y cada 15 minutos nos golpean, nos vuelven locos. Salió hoy un artículo interesante, pero del mismo tenor, de unos científicos muy importantes en los que anuncian que si el Zika no es detenido, como van a nacer muchísimos chicos microcefálicos, es decir, con cerebros más chicos y, por supuesto, con menos posibilidades. Y puede ser que en un par de generaciones la evolución se tire atrás en dos millones de años y volvamos a ser como el hombre de las cavernas. Lo estoy leyendo y veo la foto de la gente en la caverna. Y ahí están los nuevos zombies, y de eso también son los zombies, y todo nos va a salvar el aire 51. Claro, el problema es esto, que Área 51 y zombies, todo el mundo sabe que es una estupidez. El problema cuando se mezcla la realidad con la fantasía, ¿qué es el cambio climático? Hay, no sé, algunos cambios, ah, ya está, ya cambio climático, ya viene desastres, y como prueba te muestran data, ¿te acordás que hablamos antes de la data, de la información? Le dan una vuelta tremenda, y ahora todos nos vamos a quedar acá y vamos a ver cómo el Zika nos convierta a todos en idiotas, o por lo menos no nosotros, las próximas dos generaciones, ¿sí? En dos generaciones dicen ellos, tres, no sé, hablando de distintas proyecciones. Es un gasto de papel y de científicos sentando, tratando de atraer la atención, como si fueran chicos tratando de atraer la atención de la madre. Ay, mamá, me golpeé, se me voy a, el pierna me duele, eso. Una reflexión del observador, le pido. ¿No es más dramático, o sea, no causa más muertes esta situación financiera que el Zika? Mira, primero te voy a decir algo que es, como lo veo yo, todos nos vamos a morir, todos, todos, yo, vos, todos los oyentes, nos vamos a morir. Lo demás ya es una cuestión de cuándo, ¿no? Sí. Este, pero yo qué sé, qué causa muertes. Yo te puedo explicar que si vos disparás a alguien un balazo en la cabeza, vos causaste su muerte. Yendo donde vas atrás, la causa de las cosas, cuando empiezan a haber en forma interpósita, yo qué sé, si es la situación, la crisis económica la que va a causar que la gente se suicide, realmente, este, no, 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 me parece una especulación, una vez más, con la data que tengo, no tengo ningún tipo de información. Lo que es claro es que lo del Zika es un tema menor, es un tema menor, no es un tema importante. Ni siquiera es la gripe, ni siquiera es la gripe aviar. Pero ni siquiera es la gripe aviar que mató un montón de gente, que mataba un porcentaje de la gente, ni hablar del ébola, por supuesto que eso sí era serio, ¿sí? Ni hablar del dengue, que están todos lados. La gente de repente se olvidó del dengue, y ni hablar de la malaria, que mata dos millones de personas por año. Estamos hablando de temas que son menores, y que como hay una competencia por la atención de todos, se exageran las cosas. Y este artículo que yo leí hoy, es un artículo serio, no hay gente, no lo dijo un astrólogo, ¿sí? No lo dijo un tipo que se levantó a la mañana de mal humor, que escribió un blog. No, no, estos son científicos. Y como vos decís, si en los economistas no puedo confiar, y en los científicos no puedo confiar, ¿en quién puedo confiar? La respuesta es la de siempre. En todos, un poco. En todos, un poco. Confiar en el sentido común de cada uno, y si uno no tiene sentido común, sabe que el Zika no va a destruir, no va a destruir el mundo. Y por las dudas, ponle una vela a San Abraham. ¿La qué? Y por las dudas, ponle una vela a San Abraham. ¿A San Abraham? ¿Por qué San Abraham? Un combo, una mezcla. Ah, judío, judío cristiana, judío católica. Sí, San Abraham. Bueno, vamos a escuchar la tanda, y después seguimos que tenemos más malas noticias. Una reflexión, un análisis, y ahora, una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio Jai. Antes de seguir con los temas apocalípticos, quiero recordar que hoy empieza la cuaresma, porque es miércoles de ceniza, y bueno, habló de prender una vela, y recordé esto, de hacer ayuno y penitencia, para los católicos, obvio. ¿Sí? Desayuno y penitencia. Ayuno y penitencia. Ayuno y penitencia. Yo estoy pensando en el desayuno y la penitencia. Bueno, que sea fácil entonces a todos ellos que hacen ayuno y penitencia. Yo penitencia tenía mucho en el colegio, pero me parece que no tenía nada que ver con eso, ¿no? No. Las veces que me quedé, era experto en la rugosidad de la pared, porque me hacían parar frente a la pared y que no me mueva de ahí durante largo rato. Sí, sí, así eran los, era mejor que antes de eso te pegaban, pero bueno. Sí, además, recordémosles a todos que pueden entrar a nuestro Facebook, el Observador Internacional, donde tenemos muchas noticias, muchas noticias nuevas, permanentemente subidas durante todo el día, para tener a la gente informada, donde también se puede dejar comentarios, críticas, que son muy bienvenidas, y cualquier otra pregunta que se les ocurra. Y también están todos los programas grabados desde el primero hasta el día de hoy. Y vamos a seguir así, que según las estadísticas de visitas, cada vez son mucho mayores la gente que entra. Así que no te lo pierdas, vení, entras, haces like si te gusta, y si no, también, lean las noticias y comenten. Me encantaría escuchar comentarios, ¿eh? Bueno, vamos a la próxima mala noticia. Corea del Norte, Corea del Norte, Corea del Norte hace un tiempo había llegado a un acuerdo con Estados Unidos y Corea del Sur y el mundo occidental, que le tiran unos mangos, y ellos desarmaban la central nuclear, ellos tenían bombas atómicas, que tenían con plutonio, toda una historia, y bueno, les dieron un montón de plata, los tipos la tomaron, y por supuesto, no cumplieron. Pero no solamente que no cumplieron, sino que dos semanas o tres semanas después de que Irán se le haya levantado el boicot, para que veamos qué bien que funcionó la idea de Irán, que no solamente con Irán, Corea del Norte se dio cuenta que por qué Irán sí y nosotros no, porque hay un boicot muy grande contra Corea del Norte. Entonces decidieron hacer una prueba de misiles, en teoría mandando un satélite nuevo de Corea del Norte, pero claramente es un misil que permitiría atacar a los Estados Unidos con misiles atómicos. Esta prueba se hizo hace unos días, Japón entró en todo, se puso muy nervioso, la condenaron a las Naciones Unidas, cosa que no le importa a Corea del Norte, porque además no es miembro de las Naciones Unidas, pero además no le importa, porque más sanciones de las que tiene ya no le pueden imponer. Y también salió hoy dos noticias. Una salió ayer que el reactor que ellos tenían de plutonio, que es el que permite hacer combustible nuclear para hacer bombas atómicas y bombas de hidrógeno, que ellos dijeron que acaban de explotar uno hace un par de semanas, aunque el tema está en discusión, lo empezaron a hacer funcionario de vuelta y en teoría estaba desmantelado. Por supuesto, parece que no desmantelaron nada y la guita se la llevaron y siguen en estas. Y bueno, el presidente dueño de Corea del Norte, porque es el dueño directamente, tiene hasta más poder que el Papa en el Vaticano, que ya es mucho. Es el megalíder archisupremo máximo, más o menos. Sí, máximo, máximo. Su padre sigue siendo líder y su abuelo también, aunque están muertos. Eternos. Eternos, eternos. Sigue siendo líderes, se los habla, se festeja los cumpleaños de ellos y todo. Pajarito de Chávez es una estupidez. Y lo que hizo el jefe del ejército, ayer lo ejecutó, lo mandó a ejecutar. Porque dijo que es corrupto y no sé qué historia, se terminó ejecutado, no hay más. Ese es el número uno del ejército de Corea del Norte. Eso después que hayan usado los misiles. Por eso decía que hay más malas noticias. Y no, no hay forma de manejar esta historia. China, que es la que tiene mejor diálogo con Corea del Norte, el único que todavía comercia con ellos, les pidió, les rogó que no manden el misil y no les importó tres. A China también le viene bien porque le da más poder a ella, como que el último recurso. China que está pasando por un proceso muy raro político, del cual vamos a hablar en forma separada en otro momento. Y ahora volvemos a los temas que estuvimos hablando hace unos días. Hablamos de los grandes gigantes tecnológicos. Vos no estabas, Tati. No, no, pero me enteré. Sí, te acordás, Luis, ¿no? Hablamos de Google, hablamos de Facebook. ¿Cómo? Llegamos a hablar de los tres que están en veremos. En veremos. Los cuatro que están en veremos. Empezamos hablando de Yahoo, ¿no es cierto? Y nos falta hablar de tres más. IBM, Microsoft y Twitter. Empecemos por IBM. IBM es la... Yo creo que hablamos de IBM. IBM llegaste a hablar, por eso. Sí, llegué a hablar, perdón. Yahoo, IBM y Apple. Llegaste a hablar de Yahoo, IBM y Apple. Es cierto. Ahora nos falta hablar... Apple era el problema de China. Habías planteado que era el problema de China en Apple. Así es, así es. Y a Yahoo, sus desaciertos... Pero sigue siendo una gran compañía, que le va muy bien igual. No nos emocionemos. A todo eso hoy salió un artículo interesante que dice que Apple piensa vender en la India, como es el próximo mercado, y que hay mil millones de personas. Los indios no van a comprar algo tan caro. No tienen ni la plata, ni tienen la vocación. Es un snob que tienen los chinos de mostrar objetos caros. No les interesan. No son así los indios, y es un error que probablemente va a pagar caro Apple. Si va a tratar de conquistar el mercado indio. Pero ahora vamos a hablar entonces de Microsoft. Microsoft es la compañía de Bill Gates. No llegamos a hablar de ellos la última vez, ¿no es cierto, Luis? No, no, no. Lo que contamos en su momento con IBM era que Microsoft nace porque les ofrece a IBM la posibilidad de sacar la PC y crea un sistema operativo. El primer sistema operativo de computadoras personales fuera del de Apple, que ya existía con la Apple I y la Apple II. Y Microsoft, una vez que logra ser el sistema operativo en casi todas las computadoras del mundo, porque las PCs pasan a dominar hasta el 99% del mercado, dejándole a Apple el 1% en esa época. Microsoft se larga a hacer programas uno atrás del otro que tenían que ver con el sistema operativo de ellos. El más famoso es Word, Office, hoy se llama, que tiene Word, que tiene PowerPoint, que tiene Excel, inventa el Excel. En esa época, al principio, competía con IBM, que todavía trataba comprando Lotus, que no le funcionó. No quiero llenar de palabras, de nombres arcaicos a la conversación, pero Microsoft era la compañía más grande del mundo. Llegó a ser una vez más la compañía más grande del mundo en un momento determinado y Bill Gates, durante muchísimos años, fue el hombre más rico del mundo. Sigue siendo, por supuesto, un hombre riquísimo. Él está casado con Melinda y tiene una fundación que trata de evitar la malaria y no sé qué otra cosa quieren solucionar en el mundo. Y Bill Gates se fue de Microsoft. En el momento que Bill Gates se fue de Microsoft, Microsoft empezó a tambalear. La persona que tomó el control es Steve Ballmer, el número dos de él, y no tenía ni la personalidad ni la visión que tenía Bill Gates. A Bill Gates, por supuesto, el tema no le importa porque tiene 50.000 o 70.000 o 40.000 millones de dólares, que por supuesto es lo mismo, porque nunca la va a poder gastar. Pero Microsoft pasó de ser la compañía de todos a empezar a tener problemas cuando se le metieron en el mercado de ellos distintas personas, distintos actores. Ellos empiezan con el Internet Explorer, recordemos, que era el browser, el navegador, era sinónimo de navegador. Frente a ellos había un grupo más chico, en esa época todavía, que estaba siendo un navegador que era más bien abierto, pero terminó ganando el Explorer y parecía que iban a ser los dueños del Internet. Cuando aparece Google, que decide hacer su propio navegador, el Chrome, que hoy es el navegador más usado en el mundo. Es decir, ellos fueron perdiendo espacio Explorer hasta llegar a hoy, que tienen un porcentaje bastante chico del mundo de los navegadores. Salieron otros navegadores como el Opera y varios navegadores más. Entonces ellos entraron también en el tema de search, de búsquedas, y tenían Bing. Y Bing, como ustedes muy pocos lo conocen, porque realmente no tuvo éxito. Y trató de entrar también, y tuvo mucha fuerza, en las partes de chat, recordemos, el Messenger de Microsoft, ¿sí? Que también estaba en todos lados, todo el mundo usaba el Microsoft Messenger, hasta que Yahoo le sacó un pedazo, luego Google sacó otro pedazo, y finalmente también ahí están perdiendo muchísimo lugar. Ellos trataron de abocarse después de vuelta en Office, es decir, el fuerte de ellos era Office. Tenían poca competencia en Office, estaba WordStar, estaba WordPerfect, todos ellos desaparecieron, pero fueron apareciendo nuevos y nuevos sistemas de procesadores de texto, que fueron mejores, más fáciles, y por encima de todo, gratuitos. Y es ahí donde fracasó Microsoft. Microsoft no entendió el modelo de la gratuitidad. Durante mucho tiempo trataron de ir cobrando cosas distintas, de distintas formas, porque el modelo económico de ellos no tenía nada que ver con el de Google, que estaba basado en publicidad, estaba basado en que vos compras el software. Cuando aparece la piratería, por supuesto, es un desastre eso para Microsoft. La gente piratea en todos lados, Microsoft trata de ganar la piratería, y la única forma de ganar la piratería es la gratuitidad. Pero, por supuesto, eso tiene que venir con publicidad al lado. Nosotros podemos seguir hablando del tema. Hoy, por ejemplo, hay bloqueadores de publicidad. Es decir, que ahora la publicidad está en jaque. Pero lo importante es que cada una de las grandes aventuras en las que se metió Microsoft, que al principio era dominante, la fue perdiendo. Y no, la verdad es que sigue siendo una gran compañía, le va muy bien, pero ya no es lo que era antes, y claramente Facebook vale mucho más que Microsoft. Estamos hablando de una compañía de Facebook que tiene, ¿cuánto tiene? Diez años en total, y en uso real hace cinco, cuatro. WhatsApp tiene más gente, mucha más gente que las messengers de ellos. Es decir, están en un problema serio. Pero, Muki, te hago una pregunta. ¿Existe en tecnología el estar constantemente en apogeo? O sea, la declinación no es lógico dentro del territorio tecnológico que aparezcan otros que tengan propuestas superadoras, planes de negocios más vigentes, propuestas para el cliente que son más atractivas, gadgets mejor desarrollados. ¿No es lógico la declinación? Mirá, a ver, esto pasa en todas las industrias, no hay nadie que domina siempre todo. Ford era la dueña de las cuatro ruedas. En los años 20, 30, después vino General Motors, y después aparecieron los alemanes, después aparecieron los franceses, después los japoneses, y así, por supuesto, la predominancia dura lo que puede durar. Es que hay varias formas por las cuales una compañía puede perder vigencia. Pero, ¿sabes qué? Vamos a seguir con esta parte después de nuestra última canción. Sí. Y lo quiero terminar porque quiero explicarlo. Es una pregunta muy buena la que preguntaste y creo que vale la pena un análisis. Bueno, ok. De lunes a viernes, Muki Tenenbaum es el observador internacional por Radio Jai. Viajero Incansable. Cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio Jai. Qué canción divertida, ¿no? Sí, esa canción muy linda, que no sé si entienden, habla de qué es ser italiano, ¿sí? Un italiano vero. Un italiano vero, un italiano verdadero, ¿sí? Que toma el ristretto y las mujeres lindas y toda la lista del spaghetti. Ay, sí, qué ruido. Un saldente. Esa hay una lista linda. La verdad que Italia es uno de los lugares que más me gustan en el mundo. La gente me fascina, la comida es increíble, los paisajes. La verdad, yo estuve en Nápoles, una ciudad preciosa, y con la gente más agradable que creo que yo conocí en Europa. Muy linda gente. La pregunta que preguntaste, y yo la vuelvo a repetir, y es si la predominancia, el hecho de que cualquier firma, de cualquier marca, de cualquier compañía, su predominancia en cualquier ámbito, y vos usaste el tecnológico para dar un ejemplo, está hecho de que se va a cambiar, de que se van rotando las predominancias. Y la respuesta es sí, y lo dijimos en la parte industrial también, pero en la tecnológica ocurre a mucho más velocidad, porque la tecnología, en su mayoría, es software. Es decir, no es material, no hay que fabricarlo, ¿sí? Es vender disquete. Yo me acuerdo cuando estaba dando los disquets, era vender disquets, es decir, vos hacías un programa y después lo multiplicabas 250.000 millones de veces y tenía el mismo costo. Y de hecho, las películas digitalizadas son iguales, es decir, las cosas, el tipo hace la película y cuanto más gente lo vea, mejor, ya está hecho el gasto. Pero lo que ocurre es que depende de dónde viene la competencia. A ver, hay dos posibilidades. Una es que yo tenga mi browser sea igual que otro, o parecido al otro, y el otro sea mejor que el mío. Mejor, es decir, que sea más rápido, más veloz. Esa es una posibilidad donde yo pierdo lugar en la tecnología porque el otro hace algo mejor que yo. Pero además, hay otras posibilidades. Y es que, por ejemplo, lo hace más barato, es decir, gratis, ¿sí? Aunque no hay nada gratis en el mundo. Milton Friedman, el más grande economista que tuvo Estados Unidos, decía, no hay tal cosa como un almuerzo gratuito. Todo se paga. Y bueno, entonces lo pagás con tu tiempo, con tu atención. Básicamente, mirás publicidades, te enchufan publicidades y a cambio de eso lo tenés gratis. Ese es el modelo gratuito que básicamente es semi-gratuito. Ahí está, por supuesto, el modelo muy gratuito de esos que, como la Wikipedia, que no es una empresa en el sentido de que no está para ganar dinero, y en donde tienen muchos voluntarios que la gente aporta, etc. Eso es otro modelo que tiene su importancia y tiene su vigencia, pero que siempre le falta el incentivo de él ganar dinero, ¿sí? Y no hay nada mejor para una economía que la gente ambiciosa, es decir, que quiera ganar dinero. Y además hay algo más que se llama, que es algo que empezó hace 10 años y se llaman los modelos rupturistas. Es decir, yo hoy, volvamos al ejemplo del navegador, ¿sí? Entonces, si vos tenés el navegador Explorer y sale Chrome, que es gratuito y es más rápido, y después sale Opera, que es gratuito y más seguro, y después viene alguien y dice, no necesitas navegador, usa Facebook. Mucha gente que yo conozco va solo a Facebook. No va a navegar, no abre un navegador en su vida, nada. Usan apps, que hoy van en vez del navegador, y usan Facebook, que también es una app. Y pasó al teléfono, y en el teléfono también uno no se siente escribir cartas largas en el teléfono. Y aparece la posibilidad de grabar los mensajes. Yo uso mucho esto, incluso en Telegram, pero lo uso mucho en WhatsApp, y mando mensajes grabados. Necesito estarme a escribir lleva tiempo, y mejor grabo, y vos escuchás de otro lado, y se terminó. Esos modelos rupturistas son también una competencia. Que en autos, por ejemplo, hasta que no aparece el auto eléctrico de Tesla, que a todo eso no es el primer acto eléctrico, ya había autos eléctricos en el año 1923, para todos los que creen que el señor Musk inventó el auto eléctrico, pero hace un auto eléctrico bueno, que tiene distancia, que tiene velocidad, que tiene fachero, como diría en mi generación. Le llevó un montón de tiempo, una inversión gigante, y además tiene que poder vender el auto. El auto hay que llevarlo y entregárselo a alguien físicamente. No se puede mandar por internet el auto. Entonces, la divergencia entre los dos modelos, en donde siempre hay disrupciones, es, como hablábamos antes, es la industria a dos velocidades. ¿Se acuerdan que dijimos hace un rato, decíamos que está el mundo financiero, que todo es velocidad de milisegundos, y está el mundo real, donde la gente tiene que fabricar bulones, o textiles, o dientes postizos, o lo que sea, y eso lleva tiempo, lleva tiempo a armarlo, lleva tiempo a... Lo mismo pasa en el mundo digital versus el mundo real. Es decir, la disrupción ahora es más rápida, todo ocurre más rápido. Y, por supuesto, hay 850.000 millones de tipos con ideas, y hacen, y van, y tratan de hacer apps, y hay cosas nuevas que van... Aparecen todo el tiempo. Algunos que desaparecen. Un modelo interesante de eso fue Ashley Madison. Ashley Madison era un app, es un app, pero de una pareja que se le ocurrió para que gente que quiere ser infiel a la pareja pueda encontrar otra persona que quiera ser infiel a la pareja. Y tuvo muchísimo éxito Ashley Madison, y parecía que iba a ser el mercado, que todo... Y al final apareció de que mucho, la gran mayoría de los perfiles que había en Ashley Madison era mentira, y eran 95% hombres. Es decir, teóricamente era mitad hombre, mitad mujer, pero ellos inventaban perfiles. Y desapareció. Y no hay más. O el ejemplo de Napster, los que recuerdan la primera época, cuando la música que era sin licencia, que la gente se lo podía bajar, y que luego vino... Pasaron leyes y se prohibieron y se terminó, y ahí se murió Napster. Es decir, las cosas aparecen y desaparecen a mucho más velocidad, pero la lógica es siempre la misma. La lógica es que la competencia pueda ser del mismo palo, basada en un modelo más barato, en un modelo mejor, o en una innovación totalmente disruptiva. Nada que ver con lo otro. Y del tema de la economía disruptiva, vamos a hablar la próxima vez, cuando terminemos con estos temas, vamos a hablar de la economía colaborativa, de Uber, de Airbnb, y de muchos otros conceptos que son disruptivos, que cambian la forma de tomar un taxi, o de ir a un hotel, o de dormir en algún lugar. Y esto... Estamos viviendo en una época que por un lado, en medio de una crisis muy grande, y por el otro ocurren cosas muy interesantes, que bueno, nos permiten no ser tan pesimistas, ¿no? Y terminar con un lindo tono este programa. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es alentador pensar que uno puede llegar a desarrollar algo solamente por su capacidad de innovación. Claro, y cada vez es más fácil hacerlo solo. Sí. Y de hecho, programas de radio, televisión, blogs, Los youtubers. Están de moda. Los youtubers. Escuchan a un tipo que están con una camarita y les va muy bien. Muy. Está bueno, está muy bueno. Es que el tubo, ese caño por donde pasa la relación entre el que fabrica y el que consume, se agrandó mucho. Y ahora es atomizado. El otro día justamente una persona me preguntaba, yo conocía alguien que, un designer, ¿no? Que lo pueda convertir en figura en youtuber, ¿no? Ya. Quería viralizar su producto, pero quería viralizarse él para ofrecer su producto. Bueno, el que se viralizó con mucho éxito es el Zika. Sí. Es el mejor youtuber. Bueno, se terminó el programa una vez más. Vayan al Observador Internacional y síganos y lean las noticias y comenten que nos va a encantar que nos visiten en el Observador y seguimos mañana a la misma hora por el mismo canal. Por el mismo Muki canal. En el mismo Muki canal, sí. Nos vemos. Hasta mañana. Chao, hasta luego. Alfred te saluda, Muki. ¿Quién? Alfred. ¿Alfred? Alfred, el mayordomo de Batman. Ah, de Batman. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa el Observador Internacional. Número de Batman. Número de Batman. Número de Batman. Número de Batman.